La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Donde esta es parte de la cocina del hospital Antonio María Pineda. Aquí están unos compañeros que tienen que colocarse botas, pero no botas de seguridad, sino botas que le llegan plástica a la rodilla por el agua. Todo lo que se refleja allí es agua, no sabemos si es agua negra o agua blanca. Está totalmente la cocina destruida del Antonio María Pineda y ahí sale la comida para los pacientes y el pueblo de Lara. Este es un departamento del hospital donde hay una tubería de vapor, de agua caliente, rota. Por allí pasa personal, trabajadores, pacientes, todo lo que hacen vida activa en el hospital. Y este es un cuarto de descanso y que descanso, miren las condiciones que están. Un cuarto y que descanso de nuestro personal que elabora noche, tarde, domingo, sábado, etc. Dentro del hospital Antonio María Pineda. Pero si pasamos al lado, que es el pediátrico, hospital pediátrico, los ascensores no funcionan. Están bajando la basura por las escaleras en el hospital pediátrico donde se trabaja con niños, gobernador del estado. Queremos denunciar la deuda que mantiene el gobierno regional. Aquí nos llega a nosotros el dinero del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y da la casualidad que el gobierno la agarra porque estamos supuestamente, entre comillas, descentralizados. Y venimos nosotros cobrando tres meses, dos meses después. Aquí tenemos, aquí en la gobernación del estado hay la plata para cancelar el año, las medicinas y HCM. Pregunten a los trabajadores cuánto han cobrado. Han pagado, ¿qué creo? Hasta marzo. Del 2014. Deuda del 2014. Entre otras cláusulas contractuales, la plata en la gobernación del estado. Aquí tenemos nosotros un voucher, una relación de todas las dependencias. Todas las dependencias adscritas al gobierno regional están aquí. Y estamos nosotros. La deuda en general son 39 millones de bolívares. De los viejos. De los viejos. Entonces no entendemos qué hace el gobierno regional con la plata de los trabajadores de la salud. Así están los municipios, los hospitales, el pastor Oropesa de Carora, el Ejillo Montesino del Toscullo, el Baudillo Lara de Quívoro. En Sanare, en Sarare. Eso no nada más está pasando aquí en el Antonio María Pineda. Ni en el pediátrico, ni en Luis Gómez López. Entonces, bueno, gobernador, usted se acta en decir que la salud está descentralizada. Que le dejen la salud a usted. Si no ha podido administrar, no ha podido mantener con insumos, no ha podido mejorar las instalaciones de nuestro primer centro asistencial, que era Antonio María Pineda, no ha podido con la rea ambulatoria. Los ambulatorios están destruidos por el suelo, sin personal, sin la infraestructura cayéndose. ¿Quién le vamos a dejar? ¿Qué puede pedir Henry sobre eso? El cuarto de rayos X no funciona. No tiene lo suficiente los materiales que están allí y los equipos no están funcionando. La cocina del hospital Luis Gómez López. Por cierto que esta cocina es una obra del gobierno regional. Tenemos entendido que tiene un 50-60% de avance, pero tienes que terminarla, gobernador. Tienes que terminarla porque están hacinados los trabajadores, trabajando en un pasillito como de dos, de tres por tres, haciéndole la comida a los pacientes en el Luis Gómez López. Pero tenemos esto más grave. El departamento de la bandería del hospital Luis Gómez López tiene cuatro años donde agrupa allí los enseres y los vienen a lavar a la bandería del hospital Antonio María Pineda. Eso no puede ser donde el gobierno regional se adapta que la salud está descentralizada. Y de paso el descuido, el abandono total que tiene el gobierno regional con la rea ambulatoria. Visiten el ambulatorio del GB. Vayan a cualquier ambulatorio del casco de la ciudad, de nuestra capital, para que vean cómo está inmontado, no hay personal. Ambulatorio donde tenían hasta especialistas, gastroenterólogos, internistas. Ya hay el único médico que asiste como que es el director y un coordinador y son medicina general. Una son enfermeras, aseadoras, no hay vigilancia. El monte cubre las cercas de los ambulatorios. No hay insumo. Entonces hay que equipar, gobernador, meterle la mano. No solamente al hospital Antonio María Pineda, como usted hace que llega con una camioneta 350 o una picó, una cajita, hace una acción mediática. Pero acuérdese que hay ambulatorios que vienen a beneficiarse la señora y el señor de a pie, el del barrio. El ambulatorio que está ahí, usted tiene que fortalecerlo en lo económico, en el personal y en la infraestructura. Nosotros vamos a hacer todo lo correspondiente a la ley. Con estas imágenes y con otras que tenemos, vamos a lo que establece la LOXIMA, vamos a insacer y toda la ley nos hará los parámetros, nos va a decir los parámetros que vamos a decir, tenemos que ir a los tribunales correspondientes. El martes tenemos nosotros un comité ejecutivo donde lo vamos a reunir para tomar las acciones, si es que hace acciones sindicales en algunos departamentos. Yo creo que en este departamento nosotros no podemos ir continuando que nuestro personal siga descansando en estas condiciones. Y que descansando, ¿cómo descansa un ser humano en estas condiciones? Un 70% está la salud desmejorada en el estado. La mejor sensatez de Henry es que entregue la salud al gobierno nacional y al ministerio. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.